¿No tienen linternas? Sí, tenemos miles de linternas, pero sin pilas. Ya le he dicho que no funciona nada. Cien torchas. ¿Tenemos posibilidad de hacer fuego? El ser humano ha disfrutado de ese privilegio desde la edad de piedra. Deje a un lado los sarcasmos. ¡Rápido! ¡La compuerda! ¡La compuerda! ¡Ahora! No te preocupes, solo voy a hacer las maletas y volveré. Mi amiga Jane me ha dicho que puedo quedarme en el ático mientras termina de construir mi casa de Belén. La verdad es que echaba de menos este sitio. Y estoy deseando formar parte de todas y cada una de vuestras vidas. Zorra Marro, prepara tu alma para morir. Ha enviado otra. Bill, ¿qué es eso de que ha enviado otra? No se lo habían dicho. ¿Decirme qué? Alguien entró en la casa y... ¡Un momento! ¿Qué? ¿Alguien entró en mi casa? Y estaba allí... ¿Crees que estará ahí fuera? Estará aquí, ¿verdad? ¡Pero no lo sabemos! ¡Pero si sabéis que ha estado en mi casa! Espera, espera, espera. No lo hagas, Rachel. No merece la pena. Ningún puto chifrado va a apartarme del escenario. Ya no hay sol. Los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Espera. Recuerda, siéntate derecho, mira los ojos, sonríe, te peinaré un... ¿Eh? ¡Mildred! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Demuéstrales lo especial que eres. Ay, espero que esta sea la definitiva y que lo adopten. Vuelve a imaginar que estás en la sala de cine. Está muy oscura. Y entre tanta oscuridad, solo puedes ver una cosa, la pantalla blanca. Te concentras en la pantalla y empiezas a aproximarte poco a poco a ella. Ahora puedes leer las letras. ¿Estás delante de ella? ¡Oh, mira la pantalla! Lleva encerrado más de media hora. Esto es... Charlie, creo que se está masturbando. Mamá, yo creo que se va a estar masturbando. Pues te estaba mirando con una sorpresa bastante sospechosa. ¿Qué? Estaba mirando los páscaros. ¿Qué quieres que haga? No lo sé. ¿Y crees que yo sí? Creo que necesita ayuda masculina. No, no quiero que me diga, oiga, por favor. Tranquilcémonos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que...? Me refiero a que si es la... o los...